No, la iglesia nunca ha estado de acuerdo en esa situación, nunca lo ha estado y siempre lo ha manifestado. En esos momentos tampoco está de acuerdo, porque eso va en contra de la misma naturaleza. El autor del matrimonio, hombre y mujer, Adán y Eva. Entonces, el matrimonio tiene tres fines, la ayuda mucho de los esposos, la procreación de los hijos y la educación de los hijos. Entonces, no se puede excluir del matrimonio la procreación de los hijos, sino una pareja del mismo sexo, no hay. Entonces, por eso la iglesia nunca va a admitir de sus matrimonios.